Agrupación Musical Nuestra Tierra, música en vivo para todo tipo de eventos. Ya llega la Navidad, con sus momentos de alegría y unión de las familias, y así disfrutar nuevamente con quienes siempre sonríen en las memorias de nuestros corazones. Si no sabes que regalar a tus seres más queridos en esta Navidad, regala tu amor, regala un concierto de Navidad. En estas conmemorables fechas, la Agrupación Musical Nuestra Tierra ofrece un estupendo programa de novenas de aguinaldos musicalizadas, que brindarán a su establecimiento, institución o empresa el más caluroso sentimiento navideño, dando una cordial bienvenida a sus funcionarios y concurrentes, quienes añorarán compartir en familia, en compañía de los más agradables villancicos de Navidad y las más dulces sorpresas. Noche de paz, noche de amor, Noche de paz, noche de amor, Queda el cielo un resplandor, En la altura resuena un cantar, Os anuncia una dicha sin pan, Que en la tierra nacido Dios, Hoy en Belén de Judá. Noche de paz, noche de amor, Noche de paz, noche de paz, minutos de paz, Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traéis Recogido tu rebaño Adotevas pastorcillo Voy a llevar al portal Flequesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Belén, que los ángeles tocan Que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén Belén, que los ángeles tocan Que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén Salve reina y madre Salve dulce amor El jardín del cielo La más bella flor La más bella flor Salve reina y madre Salve dulce amor El jardín del cielo La más bella flor El jardín del cielo La más bella flor Salve reina y madre Salve dulce amor El jardín del cielo El jardín del cielo La más bella flor El jardín del cielo La más bella flor La maldad tabula La maldad tabula Con sus finos dientes Le comió la paja Al niño inocente Le comió la paja Le comió la paja Al niño inocente Le comió la paja Salve reina y madre Salve dulce amor El jardín del cielo La más bella flor Salve reina y madre Salve dulce amor El jardín del cielo La más bella flor El jardín del cielo La más bella flor Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuki tuqui Tuki tuqui tuqui tuqui. Tuki tuqui tuqui tuqui. Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki tuqui tuqui Tuki tuqui 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 tuqui. Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén